y fortaleciendo el proceso de pasión por mi ciudad Gracias, muy gentil para mí es un placer estar con ustedes es una responsabilidad muy grande seguir un legado, el legado que ha hecho Lindsay Christie tantos años, él fundó un periódico en el año 72 como misionero, llegó a Colombia y trabajó muy unido con la iglesia él decía que su parroquia estaba en la ciudad de Bolívar le fascinaba estar por allá él le gusta la unidad de la iglesia hemos vuelto a sacar el periódico Desafío se llama Desafío Online lo estamos sacando por online tenemos dos emisoras, un instrumental y una básica y estamos sacando el periódico online lo vamos a sacar físico yo creo que por ahí en dos meses por favor, ese periódico es de ustedes úsenlo las personas que son cabezas de proyectos de ministerios como el ministerio que está haciendo tú de pasión para la ciudad por favor, úsenlo, mandan escritos no siempre podemos ir a cubrir ciertos eventos porque tenemos mucho trabajo en nuestra oficina pero sí lo podemos invitar a ustedes por ahí estaba invitando a unos pastores para que vayan a la emisora y hablen del ministerio de lo que está desarrollando los invito a ustedes pasión para la ciudad la necesitamos hay una problemática bien dedicada en la educación las políticas como cambian son personas que no conocen la educación son una minoría nosotros ya somos una mayoría aunque digamos que no a veces pensamos en iglesias grandes pero el 85% son las iglesias pequeñas y esos son unidos seamos una unidad muy fuerte para demostrarle a mucha gente que nosotros tenemos principios y valores y podemos ayudar a la comunidad cuente con desafíos en que les pueda les pueda ayudar o les pueda beneficiar gracias gracias muy bien que podemos hacer por ejemplo a través de desafío hermano la movilización que usted haga tome fotos tome videos envíesela a los hermanos para que ellos los puedan publicar y multiplicar la información a todos aquellos que quieren vincularse amén gracias